Con juegos para despertar en los más pequeños el hábito de la lectura, un taller para mamás, lactantes y gestantes, la presentación de títeres pintasueños, cine familiar y una obra del cuento, la Biblioteca Departamental celebrará el Día de la Niñez este sábado 29 de abril, una jornada de diversión para que los más pequeños celebren su día junto a sus familias. En esta fecha es importante reflexionar sobre el bienestar social y emocional de nuestros infantes, desde las bibliotecas públicas debemos seguir trabajando en los diferentes programas y servicios que mejoren su calidad de vida. El 29 de abril será una fecha especial para los más pequeños y sus cuidadores, un día para disfrutar en familia, los esperamos. Con estas actividades se busca reconocer la importancia de los niños en la sociedad y vincularlos desde temprana edad con los espacios culturales. Comenzaremos con un taller para mamás, lactantes y gestantes a las 10 y media de la mañana, luego a las 2 de la tarde tendremos juego de títeres, a las 3 cine familiar y a las 4 la hora del cuento. Tenemos la participación de todos, todos los asistentes a una bella función de títeres, donde los protagonistas son ustedes, con muñecos y con cuentos y con magia. La fantasía siempre está con nosotros, con todos los asistentes. Bienvenidos, 29 de abril, ceremonia en conmemoración de los niños.